Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se vuelan Me hacen gestos y dicen Confiaba en el Señor pues que Él lo sabe Si de veras lo ama Que lo libre Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera Como rabiosos perros Mis manos y mis pies han taladrado Y se puedan contar todos mis esfuerzos Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras Y se juegan mi túnica a los dados Dios Señor Auxilio mío Ven y ayúdame No te queres de mí tan alejado Dios mío Dios mío Porque me has abandonado Contaré tu fama a mis hermanos En medio de la asamblea Te alabaré Fieles del Señor Alábelo Glorificalo Linaje de Jacob Témelo Estirpe de Israel Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Hey, thank you so much for checking out my last video If you want to learn how to play and sing this song I have sheet music available in the link in the description below If you like this video and what I do It really helps me out if you all can like and subscribe to this channel Thank you all so much for your love and support And I will see you in the next video Bye 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 Gracias por ver el video